¿Qué pasaría si dejáramos de señalar? ¿Qué pasaría si hubiera más oportunidad en los barrios? Si todos pusiéramos de nuestra parte, sé que puede cambiar Solo medita por un instante y empecemos a caminar mis barrios Existe el dolor, pero sé que viene algo mejor Para mis barrios todo puede cambiar y para eso también hay que luchar Para mis barrios existe el dolor, pero sé que viene algo mejor Para mis barrios todo puede cambiar, pero hay que luchar Y es que va pasando el tiempo y no hay mejoras Buscamos soluciones porque todo empeora Las cosas que se miran ya no me impresionan, no, no Poco a poco se distorsionan Es cierto que cuesta ganarse el dinero Muchos con familia ni siquiera tienen un empleo Y pasa el tiempo, esperamos que alguien venga Y solucione el problema que el país enfrenta Pero la solución es nuestra Le digamos todo a Dios y nadie se esfuerza Por eso la maldad aumenta Y no intentamos nada para hacer la diferencia Para mis barrios existe el dolor, pero sé que viene algo mejor Para mis barrios todo puede cambiar y para eso también hay que luchar Para mis barrios existe el dolor, pero sé que viene algo mejor Para mis barrios todo puede cambiar, pero hay que luchar Y es que todo cuesta, yo soy testigo de eso Y tengo en la mente si no trabajo no tengo derecho a comer Ni vivir bajo techo, por eso siempre trato de hacer lo correcto No puedo esperar a hacer algo diferente Y siempre estoy pensando hacer lo mismo de siempre Tengo que cambiar mi mentalidad Para que así cambie mi manera de pensar y actuar Para mis barrios existe el dolor, pero sé que viene algo mejor Para mis barrios todo puede cambiar y para eso también hay que luchar Para mis barrios existe el dolor, pero sé que viene algo mejor Para mis barrios todo puede cambiar, pero hay que luchar He visto frente a mí ojos de maldad, envidia, traición y necesidad También he visto gente que con humildad aprende de otros a triunfar Hay quien se cree Dios porque tiene fama Pero hay un vacío que se nota en su cara Les falta amor y eso no se compra con nada Lo material no se compara La codicia es un ojo más de la maldad Y su fantasía es vivir con tranquilidad A costa de otros muchos quieren ganar Buscando su propia comodidad Como si no entendieran Todo esto es pasajero El último aquí será, arriba el primero Lo que buscas en el mundo no te servirá en el cielo Todo lo que buscas aquí será tu propio veneno ¿Qué pasaría si dejáramos de señalar? ¿Qué pasaría si hubiera más oportunidad? En los barrios Si todos pusiéramos de nuestra parte Sé que puede cambiar Solo medita por un instante Y empecemos a caminar Mis barrios Existe el dolor Pero sé que viene algo mejor Para mis barrios Todo puede cambiar Y para eso también hay que luchar Para mis barrios Existe el dolor Pero sé que viene algo mejor Para mis barrios Todo puede cambiar Pero hay que luchar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!